Los madridistas de Nerva volvieron a disfrutar anoche de la consecución por parte del equipo de sus amores de una nueva Copa de Europa, la número 14, ganada al Liverpool de Inglaterra en París, en un partido emocionante y muy igualado que el Real Madrid consiguió cerrar con éxito gracias a un gol de Vinicius Junior en el minuto 58. La peña madridista de Nerva La Garza Blanca se engalanó para sus socios como merece las grandes ocasiones, con pantallas de vídeo gigantes tanto dentro como fuera de la sede, para que no perdieran detalle del partido y proyecciones de vídeo y degustación de carnes asadas y picadillo horas antes del partido. Esta es la séptima Champions League que los socios de La Garza Blanca ven ganar a su equipo en la sede de su peña con más de 20 años de existencia. Este año también han podido ver cómo su equipo conseguía la 35 Liga a falta de 5 jornadas, además de la Supercopa de España ante el Atleti, cerrando una temporada brillante. A la finalización del partido, los socios se celebraron la consecución de este nuevo título de la competición fetiche del Real Madrid, agotando todos los adjetivos calificativos posibles para describir lo conseguido por su equipo en esta competición, tras derrotar a los tres primeros clasificados de la Premier, el Manchester City, el Liverpool y el Chelsea y al equipo con más dinero del mundo, el PSG. Buenas noches, como todos los años estamos aquí celebrando un nuevo título del Real Madrid, la 14 Copa de Europa. Un triunfo que ha estado mucho frío, pero esto es como vengo diciendo todos los años, estos son partidos de Copa de Europa y esto es una cosa que es muy grande, no sé cómo explicarlo. Llevo ya unos pocos años viéndome en la misma situación y esto es para disfrutarlo. Ahora ya hemos conseguido esta 14 Copa de Europa y ahora vamos a celebrarlo como se merece el madridismo de mi pueblo Nerva. Así que muchas gracias y a celebrarlo en la fuente. Bueno, pues la verdad, para llegar a la final hemos pasado por muchos baches, hemos tumbado a equipos importantes y hoy sí es cierto que en la primera parte hemos estado un poco a merced del Liverpool, pero en la segunda parte el ADN del Real Madrid nuevamente se ha demostrado, un Courtois sensacional, un Casemiro sensacional y bueno, la verdad que para mí ha sido justo vencedor del Real Madrid. Parece una cosa increíble que el Real Madrid, no hace falta ni decirlo, es el mejor equipo del mundo de todos los tiempos, la Champions de este año todavía supera a las anteriores, es algo fuera de lo normal, la satisfacción y la felicidad es absoluta. Me imagino ahora cómo podrá estar ese futbolista que ha rechazado jugar Real Madrid por quedarse con los babuchas esos de París, cómo estarán los de la Premier League que son tan importantes y son tan buenos a equipo. Hemos eliminado al Chelsea, al Manchester City de Guardiola, hemos ganado la final al Liverpool, hemos jugado mejor que nadie, somos los mejores y ahora lo único que pensamos los madridistas del Real Madrid es a por la 15. Una vez más los madridistas del Real Madrid hemos disfrutado de la gloria que nos ha dado nuestro equipo. Mucho sufrimiento, una Champions muy trabajada, con muchos sofogones, sobresaltos, pensábamos que al principio de temporada que esto nunca iba a pasar, porque hemos contado con contrarios muy potentes, pero el Madrid es el Madrid y como siempre al final hemos ganado. Nerva hoy disfruta, como siempre, del mejor equipo del mundo, como no puede ser de otra forma, que es nuestro Real Madrid. ¡Viva Nerva, ala Madrid y nada más! Este partilazo se lo debemos al mejor portón del Real Madrid hasta ahora, a Portugal. ¡A la Madrid y por mucha agua! ¡A la Madrid y nada más! ¡Vamos! ¡Quédame el Real Madrid, por favor! ¡Quédame el Real Madrid, por favor! Esto es lo que hay, lo peor es de Europa, no hay nada más! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Viva el Madrid y recuerden a los demás equipos de Europa! ¡Son una mierda! ¡Son una mierda! Ya tenemos a 14 encima ya, esto ya es un vicio que tenemos. Nada más que queremos Copa Europa, ya está, no queremos un Nadal. ¡No jugamos con la Copa Europa, la ganamos! ¡Esas no se juegan, se ganan! Enhorabuena Madridistas de Nerva, salud para seguir disfrutando de las venideras Copas de Europa.